Niurka explota contra youtuber y lo golpea. Falló épicamente la reparación del sistema del Kutzamala. Se puso extensiones de pestañas y la dejaron ciega. ¿El cable del iPhone tiene garantía de por vida? Yo soy Anin Baquerí y esto es El Brochazo. Los youtubers, Rey Grupero y Polidracos son conocidos por hacer bromas pesadas, pero ahora sí se metieron con la persona equivocada. Niurka Marcos. Hashtash, se te acabó tu fiesta. ¿Cómo la ves? Polidracos se hizo pasar por un fan tetrapléjico y mudo, mientras que Rey Grupero fingió ser amigo del hombre discapacitado. Cuando los blogueros llegaron al camerino de la cubana, Rey Grupero le contó que su amigo había quedado en silla de ruedas tras un accidente y que nada lo haría más feliz que un beso suyo. En buena onda, Niurka se acercó a su fan para darle un beso en la mejilla, pero este aprovechó para agarrarla del cabello y darle un beso en la boca. Obviamente ella no se iba a dejar, así que se le aventó a golpes e insultos. Y aunque ellos le decían, no, 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 pues es una broma, pues le valió y lo siguió golpeando hasta que se cansó. Sabemos que para muchos esto solo fue una broma pesada, pero también les queremos preguntar si ustedes creen que darle un beso a alguien sin su consentimiento es o no es acoso sexual. 500 millones de pesos al drenaje. De nada sirvió el megacorte de agua en la Ciudad de México, pues la pieza clave en toda esta obra falló épicamente. La famosa pieza K invertida habilitaría dos líneas de distribución de agua, pero al colocarla y echarla a andar, la misma presión del agua la movió y echó a perder toda la operación. Esto ocasionó que las conexiones se volvieran a colocar como estaban desde un inicio, con el mismo tubo que operado desde hace 36 años. Lo peor de todo es que estos trabajos de mantenimiento tuvieron un costo de 500 millones de pesos, que pues prácticamente ya se nos fueron por el drenaje. No queremos asustarlas, pero ahora que está tan de moda ponerse extensiones de pestañas, queremos pedirles que lo hagan con un profesional o podría pasarles lo mismo que a Megan Rixon. En redes, Megan contó que fue a una estética nueva a ponerse extensiones de pestañas y que en cuanto se las colocaron empezó a sentir un dolor súper intenso y que aunque le dijo a la chica que se las estaba aplicando, lo que le dolía, ella le dijo, no, pues es normal. Pero no era normal. Obviamente no era normal porque cuando terminaron de aplicarle las pestañas, Megan cerró los párpados pues para aliviar un poco el dolor y cuando intentó abrirlos, adivinen qué, no pudo hacerlo porque estaban pegados. Obviamente Megan se asustó y comenzó a gritar y la empleada de la estética no quería decir lo que había hecho, pero cuando vio que la cosa era grave, le confesó que le había puesto pegamento para uñas en lugar de pegamento para pestañas, que obviamente es muchísimo más agresivo. Así que aguas con quién te pones las pestañas porque podría ser peor de lo que parece. Cuídate a ti mismo. Y ojo, cuate. Mucho ojo. ¿Qué tal amigos del brochazo? Soy Michelle Rubalcaba y les tengo lo mejor de los espectáculos. Las Spice Girls de regreso. Para los fanáticos de las Spice Girls, Dios nos escuchó y por fin regresan estas chicas con seis conciertos ya confirmadísimos. La que no vuelve es Victoria Beckham. ¿Por qué? Pues quién sabe. Adel feliz con este reencuentro. La cantadera es la que está más que extasiada con esta noticia, ya que esta semana subió una foto de niña con el fondo de su pared tapizada de pósters del quinteto británico. Lindsay Lohan reaparece con cara de pambazo. Después de portar uno de los rostros más bellos del cine infantil en Hollywood, así es como Lucy Lindsay Lohan a sus 32 años de edad. Dicen que dinero mata carita, pero ella sin cara bonita y sin dinero, ¿a dónde bailará? Que Gabriel Soto no infectó a nadie de papiloma. Una revista de espectáculos de circulación nacional asegura que Gabriel Soto infectó de papiloma humano a su ex mujer Geraldine Bazán por andar de Cusco. Pero el mismo actor subió un comunicado en donde desmiente toda esta información y él dice que siempre se portó bien. Talía visitó México. Me escuchan, me oyen, me sienten. Oiga, la reina del Tiki Tiki estuvo en tierras aztecas esta semana para promocionar su nuevo disco y su nueva línea de ropa. Esto obviamente causó muchísimo furor entre los fans, pero Talía se dio también un tiempecito para visitar a su abuelita, la que le mandó un pastel, pues muy alborotado. Si quieren saber esta y más información, los esperamos de lunes a viernes a la una de la tarde en De Primera Mano por Imagen Televisión. El mame de esta semana giró en torno a una sola pregunta. ¿El cable del iPhone tiene garantía de por vida? Según lo que vimos esta semana en redes, solo teníamos que llevar el cable roto y viejo a una tienda de Apple para que nos lo cambiaran por uno nuevecito. Pero lamentamos decirte que esto no es cierto. Solo fue un meme y nada más. Ya hablamos a Apple Support para preguntar si lo que decían los memes eran verdad y pues no, no era verdad. ¡Adiós! Los cables del iPhone no tienen garantía de por vida, así que mejor cuiden sus cables porque nadie les regalará uno nuevo. Comenta, suscríbete y danos muchos likes. Yo soy Janine Bakery y esto fue El Brochazo. ¡Gracias!